les habla el abogado albert girantes si usted ha sido acusado de manejar ebrio es una acusación criminal muy seria ya que está mirando por primera ofensa y sin accidente hasta seis meses en la cárcel y hasta un año de licencia revocada es importante saber que no todo el mundo que es arrestado por dios es culpable y créanme yo no estoy diciéndole a las personas que deben nunca nunca manejar y después de tomar pero hay errores que se cometen por ejemplo en una fiesta alguien le da alcohol y usted tiene ese olor a bebida alcohólica un policía lo para por una simple infracción va a querer arrestarlo por dios también la compensación para los policías que arrestan por dios es bien alta van a la corte tienen juicio tras juicio le están pagando tres horas como mínimo así que hay un incentivo en arrestar casos de dios y las los policías lo toman en serio no sólo por la seguridad de las carreteras pero también porque hay una compensación para ellos y los fiscales también quieren que hayan fondos que vayan al estado multas de miles de dólares que producen los dios es muy importante que usted como chofer trate de evitar conducir si usted ha tomado cualquier cantidad de alcohol pero si usted se encuentra en esa situación que ha sido arrestado por dios debe de saber que tiene sólo 10 días 10 para tratar de salvar su licencia porque el oficial de la policía le revoca la licencia en el lugar de los hechos si usted pone un abogado que sepa cómo defender casos de dios hay que se dedique a eso no cualquier abogado porque es un área especializada en la ley pero si usted pone un abogado le va lo primero que le va a preguntar es si usted fue arrestado en los últimos 10 días y si es así solicitará una audiencia formal administrativa para pelear esa acusación en la corte también se declara no culpable porque ese es el procedimiento judicial en la corte criminal para hacer el descubrimiento de las pruebas y la defensa es importante que si usted conoce a alguien que tenga el problema de manejar ebrio una acusación llamada di guay tenga el teléfono de un abogado hábil en el área de dios